Hola amigos de YouTube, espero que estén viendo lo mejor y en esta ocasión chicos les traigo un nuevo video el cual sé que van a flipar al igual que yo Porque en esta ocasión vamos a ver si es que podemos llegar a 3000 FPS o superarlo Ya que en un directo que hice, por si no ven mis directos los invito a que se pasen a mi canal de Twitch que está en la descripción Hicimos unas pruebas en la versión 1.8.9 probando a cuantos íbamos y llegamos a la cantidad de 2900 Y hubo un momento en que llegué a los 3000, por lo cual chicos espero en verdad poder ver si es que podemos llegar a la nueva versión que vendría siendo la 1.16.4 Llegar a esos FPS o superarlo o a ver que pasa, ya que con la nueva adquisición que hice con esta hermosísima PC que estarán apareciendo sus componentes en la pantalla Pues la verdad que nunca lo he sobreexplotado, no he intentado llegar al límite, por eso en esta ocasión lo haremos Pues bueno chicos ya nos encontramos aquí en un mundito generado aleatoriamente para ver que tal nos va Como pueden ver aquí está apareciendo aquí en la esquina superior izquierda de la pantalla o derecha Quien sabe en que posición lo están viendo, aparecen los FPS y demás cositas que nos otorga el MSI Que básicamente esto vamos a ponerlo para ver cuantos FPS logramos llegar Igual de todas formas pondré F3 por si las moscas Bueno, ahorita mismo tengo los FPS limitados así que voy a proceder a ya ponerlos sin límite Vamos a ir en opciones, gráficos y le damos sin límite Está limitado a 80, así que ahora podemos ver realmente a cuantos FPS voy con shader Estamos utilizando, dice que estamos utilizando 8 GB de RAM Aunque Minecraft dice que solo estamos utilizando 2 Es muy raro, me imagino es porque tengo algunas aplicaciones abiertas O ya veremos que pasará Así que voy a proceder a quitarme los shaders para ver a cuantos FPS vamos Como vemos ahí ya vimos que llegamos a 1000 FPS en la pantalla de carga Pero bueno chicos, ahora sí estamos en shader Llevamos a 600 Recuerden, todo lo tengo tal cual y como inicia en Minecraft Simplemente que me sale el Octifine para obviamente darle, intentar llegar a ese límite En un mundo normal mis FPS se mantienen en esta cantidad 700, 600, rara vez baja a 500 Estoy utilizando lo que vendría siendo el 89% de mi gráfica Y 16% o casi 20% de mi procesador Ya veremos, ahorita vamos a intentar sobreflotar todo esto Vamos a ver algunas cositas chicos En resolución lo tengo a 1080 En renderizar lo tengo a 10 En gráfico lo tengo detallados y todo eso Así que vamos a proceder a bajar los chunks a 8 Y vamos a ver si esto llegase a aumentar un poco los FPS Como ven ya vamos a 800 Vamos aumentando ahí de poco a poco La verdad que esto ya es muy interesante, la verdad Bueno ya estamos de vuelta Está hecho un cambio muy drástico como pueden observar Ahora estoy utilizando 10 GB Porque le he asignado al Minecraft nada más y nada menos que 8 GB de RAM Así que esto debería ir muchísimo mejor, supuestamente Yo no sé si esto realmente llega a ser un cambio Pero de todos modos lo pongo A ver qué tal podemos ir Como ven nos seguimos manteniendo esa cantidad de 500 Nos quedamos quietos, llega a subir hasta lo que vendría siendo 600 O ahorita llegó como 800 Si miramos al cielo pues ya llegamos a 1000 FPS Vamos a proceder a hacer otros cambios Vamos a ponerlo esto en rápido Iluminación suave no Nivel de suavizado le pondremos en no Nos iremos a calidad Nivel de minimap lo vamos a poner a cero chicos Esto debería aumentar demasiado los FPS ¿Qué más podemos poner? Bueno podemos dejar esto en hecho No podemos ir a detalles Ya está todo en rápido Las nubes ya las quité Las animaciones podemos poner en no Y rendimiento podremos estabilizar FPS No Ahorita mismo seguimos yendo a una cantidad de 600 Ya unos 700, 800 Pero ya estables Por así decir, bueno no tanto La verdad es que no hemos aumentado los FPS Como me lo hubiese imaginado al cambiar estas opciones Bueno ahí ya va Vamos a 1000 En este momento estamos yendo a 1000 Porque pues allá es una nueva generación del mundo Y aquí ya es donde estamos Ok 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 Esto es interesante eh Vamos a 800 900 chicos 900 FPS En un mundo que ya está cargado Por así decirlo De hecho Esperen haré otro corte y veremos que tal Ok chicos Me acabo de meter a lo que vendría siendo mi mundo survival En este momento pues está cargando el terreno Pero pues la verdad me dio curiosidad saber Que tal me iría con lo que vendría siendo un mundo precargado Porque el otro lo había generado en este momento Y realmente apenas está generándose lo que vendría siendo los chunks Por lo cual pues Si había esos bajones de FPS por la carga del mundo Pero ahora que estoy en un mundo ya generado La verdad que miren Podemos apreciar que aquí ya va a 900 800 La verdad que aquí se mantienen más estables Que en lo que vendría siendo el otro mundo Pero la verdad casi no hay una diferencia Pero ahora vamos a bajar lo que vendría siendo los chunks Para ver que tal nos va Ahora si chicos Llegamos a 1000 FPS Si bajamos todos los chunks es donde realmente aumentan los FPS FPS Hemos llegado a 1000 FPS En 1080 Y realmente bajándole algunas cositas Acabo de volver al mundo que creamos Y pues como pueden ver Como ya habíamos pasado por aquí Los FPS siguen manteniéndose igual Me vine a este mundo porque el otro es mi survival técnico Y no quiero corromper nada El auto guardado lo vamos a poner a 24 minutos A ver que tal nos va esto Ok Vamos a 1200 No hemos logrado subir de esto chicos Así que intentaremos hacer otra cosa Pues bueno chicos disculpen Me había dado cuenta que no aparecían los FPS Pero ya lo he colocado Además por si acaso voy a poner esto Y como pueden observar chicos Ya estamos llegando nada más y nada menos Que a 1500 FPS Acabo de bajarle la resolución al juego A 1280 x 720 O sea una resolución de HD Y como podemos observar La verdad que si ya hemos aumentado un poquito más Mantiene entre los 1400 a 1200 La verdad si les soy sincero Está cargando el mundo Así que hay que esperar Estamos obteniendo los mismos FPS No, 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 no Ya llegamos a 1600 Ok, 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 ok Pero bueno, se está cargando terreno Igual estoy grabando Tal vez por eso los FPS no se mantengan Ahorita haré una grabación desde mi teléfono Para ver realmente a cuántos FPS vamos Estamos utilizando 8 GB de RAM Y tenemos todo en bajo Pero aún así no logramos subir de esa cantidad de FPS Si miramos al cielo Obviamente deberán aumentar Ahí está aumentando Bueno, no está aumentando Oye ¿Por qué no está aumentando los FPS del Minecraft? Muy raro Ok, ya llegamos a 1700 Vale, 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 vale Ok, acabo de poner el juego en pantalla pequeña Vamos a volver a entrar al mundo extraplano Y vamos a ver si así aumentamos los FPS Ok Ya llegamos a 1800 Ok, ya llegamos a 1800 Bueno, va bajando a 1000 No pasa nada chicos Estoy jugando el juego en pantalla pequeña Lo cual nos debería ir súper mejor Ahí vimos 1400 Miramos al cielo Tal vez así aumentamos un poco más 1800 Ok No hemos aumentado casi nada 1700, 1800 LOL chicos Esto está potente La versión 1.8.9 Y ahí es donde lo logramos Tal vez estas versiones nuevas de Minecraft O tengan limitados los FPS O realmente estén súper mal optimizados Que yo me voy por la La segunda opción Que están muy mal optimizados Así que Voy a parar la grabación Voy a tomar una captura Para ver cuántos FPS vamos chicos Y pasaré a proceder a entrar a la versión 1.8.9 Para ver si es que en esa versión Podemos llegar a más Pues bueno chicos Ya estamos aquí de vuelta Ya estamos en la versión 1.8.9 Voy a proceder a entrar a un mundo Estoy utilizando Solo 2 GB De Minecraft En esta versión Se me olvidó ponerlo Pero como ven Ya hemos llegado a 2000 FPS A diferencia de la versión 1.16.4 Aquí sí podemos llegar a los 2000 FPS En un survival chicos En serio Qué diferencia tan drástica Si les soy sincero chicos Porque en serio En la anterior En la versión es más reciente Entonces está súper mal optimizado Vamos a ver si miramos al cielo Si es que logramos llegar a los 3000 Para nada Nos seguimos manteniendo En esta cantidad de FPS He parado la grabación Y realmente No es que No se aumentan los FPS Ahora Qué pasa si lo ponemos A una resolución De 4.80 Estamos jugando Una resolución De 4.80 Y realmente Vamos a la misma cantidad Que si jugáramos En pantalla pequeña Bueno Vamos igual Que en la resolución De 4.80 Pero creo que aquí No había hecho Varias modificaciones Exacto Eso hay que ponerlo En rápido En detalles También igual Animaciones En todo en mínimo Bloques alternos No Calidades Este está en cero Vale Esto vamos a ponerlo En no Hecho Opciones variadas Esto lo ponemos En 24 Esto Qué más podemos quitar Creo que por el momento Creo que es todo Lo que podemos quitar Seguimos manteniéndonos A 2000 FPS En verdad No logramos hacer Que supera esta cantidad Ni mirando al cielo Ok No logramos Ok Ahí fueron 1700 Ahí fueron 1700 Ok Ok Por un microsegundo Logramos llegar a 1700 1800 Va 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 Me sirve chicos Me sirve A ver F1 F1 Ok 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 En F1 En F1 Llegamos a 3000 Superamos los 3000 3101 Lol Lol Con F1 Con F1 Logramos llegar a 3000 FPS En el Minecraft 1.8.9 Ok 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 Por qué No tengo ni idea Por qué en F1 Logramos llegar a más FPS No sé si también sea por el tema Del campo de visión Vamos a quitarlo Si influye un poco eh No 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 influye nada Llegamos 1200 1100 Lol Hemos superado los 3000 FPS En Minecraft chicos Esto es impresionante La verdad Me quedo quieto Miraré al cielo Ojito que se viene eh Preventir trucos Si Hecho Vamos a ponerlo en modo creativo Para no morir Vale Ahí está Estamos en un mundo vacío Nada más Logramos llegar A También Solo Si La verdad que no hemos logrado Solo 3000 FPS Sin poner el F1 eh Pero si ponemos F1 Por una rara razón Nos va más 3300 ¿Qué me estás contando? Llegamos hacia arriba Seguimos aumentando Hacia abajo 1300 No en serio Eso solo es la cantidad De FPS que podemos llegar En Minecraft chicos Solo a 3300 Con mi PC Es el límite En el cual yo puedo llegar A esta cantidad Impresionante la verdad No pensé Realmente Que iba a poder llegar A este video Superar los 3000 FPS Ya que les dije yo Que hice estas mismas pruebas Pero lo que vendría siendo Indirecto Y logré llegar a 3000 Cerrado No logré Que subiera eso Así que la verdad Estuvo muy interesante El tema de pues Llegar a esta Gran cantidad De FPS Y pues bueno chicos Ya estoy aquí En un mundo En un mundo normal En F1 Tampoco os digo Que aumente demasiado Los FPS aquí Porque pues este ya es Un mundillo Con demás cosas Pero si En un mundo normal Con mi PC Puedo llegar En todo en bajo Hasta máximo 2000 FPS Como pueden observar En la versión 1.8.9 Como pueden observar En las versiones Actuales Que es la 1.16.4 Realmente Están súper mal Optimizados No quiero saber Cómo va a estar La versión 1.17 Cuando salga la versión También estaré Haciendo un video Si es que veo Que este tiene mucho apoyo De ver a cuántos FPS Se puede llegar En esa versión Tampoco es que mi PC Sea aquí la más potente Tal vez en otras PCs Puedan superar eso O realmente Es que Minecraft Tiene un límite De FPS De 3000 Y ya no se puede Superar más de eso Porque la verdad Es muy raro Que aunque sea Viendo El vacío No llegué A esa gran cantidad De FPS Pero pues bueno Pueden dejar su me gusta Comentar Cuáles fueron Sus expectativas Si es que pensaron Que íbamos a llegar A 10.000 O muchísimos más O no sé Ustedes también Dejen en los comentarios A cuántos FPS Les va el juego Haciendo todas Estas configuraciones Todas estas configuraciones Locas Igual Tampoco es que Necesites demasiados FPS Para jugar Minecraft De hecho con 30 FPS Es jugable al 100% Obviamente si quieres Que todo vaya Un poquito más fluido Y quieras Meterte al Minecraft técnico Pues tal vez Si ocupes Un poquito más Pero fuera de ello La verdad Que yo jugué En Minecraft A super Pocos FPS A 20 30 Lo máximo Que una vez logré hacer En mis antiguas computadoras Es llegar a 100 Y eso Nunca logré superar Esa cantidad Y la verdad Que es impresionante Que con esta PC Lo hubiese logrado Así que nada más Que decir chicos Dejen también En los comentarios Que más videos Les gustaría ver En el canal Y también Un saludo a Rexpong Que se me había olvidado Que se había convertido En miembro del canal Nada más que decir chicos Nos estaremos viendo En el próximo video Chao Chao Me voy con estos Re contra mil FPS Se cuidan Un saludo a